Tenemos una placa para comparar las novedades de los teléfonos, porque le quiero contar todo lo que tiene de diferentes. A ver, el 5C, color, vienen todos esos colores, verde, azul, amarillo, rosa, pero 16 y 32 gigas. En el caso del 5S, plata, oro y gris. La verdad el oro, yo pensé que no se iba a vender, bastante, a ver, bastante polémico, bastante... Es que no es un dorado escandaloso, no es un dorado escandaloso. Exactamente, pero se ha vendido 16, 32, 64 gigas. ¿Qué más? ¿Qué otras diferencias tienen? A ver, uno se desbloquea con la clave numérica, usted ya la conoce, y el otro, el 5S con la huella dactilar, aunque ya lo hackearon, ¿no? Y salieron videos en internet de un grupo de hackers que con un molde de su huella lo pueden desbloquear. ¿Cuántos salen en Estados Unidos? 549, más impuestos.